Con mi poncho y mi guitarra, a la tierra salí, y llegaba el topipo de Chalén, el volpado volví. Acachaba en mi santojo, viejo rumbo, tomé al fin, maduraba el pincalo, o larga robaba el piquillí. Acachaba en mi santojo, viejo rumbo, tomé al fin, maduraba el pincalo, o larga robaba el pincalo, o larga robaba el pincalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!